Antes de comenzar con la review sin spoilers de la película, les quiero comentar que tengo este pequeño Groot para sortear, les dejo en la descripción del vídeo el link que tienen que seguir y además lo súper importante es que el canal llegue a 900 suscriptores, después si quieren se pueden desuscribir, pero la idea es que el canal llegue a 900 suscriptores y ahí se va a sortear el Groot y bueno, vamos con la review. Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lindo y esta es la Revision Spoilers de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, la nueva película del mundo cinematográfico de Marvel y la segunda película de los Guardianes de la Galaxia con James Gunn a la cabeza y puede que se pregunten todos si es mejor que la primera y yo creo que no lo es. ¿Esto significa que la película sea mala? No, tampoco. Pero James Gunn salió hace unos días a comentar que cuando tengan toda la trilogía completa de Guardianes de la Galaxia van a poder ver esta película como una película de 6 horas o sea, las 3 películas van a darle vida a una película propia y luego de ver el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia tiene todo muchísimo sentido, esta película es un gran segundo acto. En una película de formato de 3 actos tenemos el primer acto en donde se presentan a los personajes, se presenta el conflicto y después vamos al segundo acto en donde tenemos un desarrollo en la primera mitad de lo que vendrían a ser todos los conflictos personales de los personajes en la segunda mitad ya nos vamos acercando al clímax así que vamos con todos los conflictos externos para dejarnos la puerta abierta para el tercer acto y el cierre final de lo que va a ser toda esta super aventura que es una película entera. Entonces, como estamos en la segunda parte de esta película, estamos en lo que vendría a ser el segundo acto y el volumen 2 es un enorme segundo acto en el que tenemos en la primera hora y media de película desarrollando todo el conflicto interior de los personajes no tenemos idea de quién va a ser el villano de la película, hay una especie de conflicto externo muy pequeño pero durante la primera hora y media estamos ampliando todos los conflictos personales de los personajes más que nada en lo que tiene que ver con la familia y si bien esto pasa durante, no sé, el 75% de la película vemos un montón de chistes, algunas escenas de acción bastante buenas que hacen llevadera toda la primera parte de la película y nos preparan para un clímax explosivo, un clímax que en serio está buenísimo la última media hora de película me parece brillante, super sentimental, cierra bien con todos los huecos que se abrieron en la película y la verdad es que está muy bueno como cierra todo lo que se fue abriendo durante la primera hora y media de película pero les voy a ser honesto, cuando estaba viendo Guardianes de la Galaxia, escribía cada tanto en mi cuaderno cuando empieza la película porque si bien hay acción durante toda la primera parte de la película, no es lo que me estaba esperando y además tampoco hay un villano super presente toda esta segunda versión, como todo segundo acto, es más de los conflictos personales que tienen los personajes y el problema acá es que me parece que no había necesidad de reforzar esto yo creo que con todo lo del We Are Groot, del final de la primera Guardianes de la Galaxia me parece que habían dejado como bastante en claro que ahora formaban parte de una familia me parece que no había necesidad de reforzarlo, pero se ve que James Gunn quería dejarlo bastante claro y para eso hizo Guardianes de la Galaxia 2 además también me parece que el pequeño Groot servía para unir a todos los Guardianes de la Galaxia en sentido de necesitamos protegerlo porque es como nuestro pequeño hijito, nuestro pequeño hermanito y de la mano de él vienen muchos shistes super divertidos, pero creo que no era necesario todo esto me parece que con tener un pequeño Groot del cual hacerse cargo servía para reforzar todo lo de We Are Groot o Somos una Familia a Guardianes de la Galaxia Vol. 2 le voy a poner un 7 le pongo un 7 porque me reí mucho, me divertí muchísimo viéndola creo que hace hincapié en cosas que no necesitaba hacerlo y aunque funcione como un segundo acto general de una trilogía me parece que no era necesaria ya que pesan muchos puntos que ya se habían resuelto y yo creo que no había necesidad de reafirmar todo el amor que se tenían entre ellos creo que Guardianes de la Galaxia Vol. 2 es una película mucho más importante para los personajes secundarios que para los protagonistas y ahora hay que esperar a Thor y Spider-Man bueno, si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse recuerden que tienen al pequeño Groot para sortear recuerden que abajo en la descripción está todo lo que deben hacer además también recuerden que deben estar suscriptos al canal y además también recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales me pueden comentar abajo que les pareció la película y pueden seguir viendo videos cuando quieran nos vemos la próxima, chau!